Se convirtió en la gran sorpresa del Campeonato de España de Natación en Málaga, e incluso eclipsó a la Gran Vireya Belmonte. Los récords nacionales en 200 y 400 metros libres fue el botín que cosechó Miguel Durán. El nadador extremeño rebañó varias centésimas el registro en las dos disciplinas, algo que no se conseguía desde hacía más de seis años, época de esplendor de los bañadores de poliuretano, hoy prohibidos. El deportista de Almendralejo, de 1,91 metros de estatura y 19 años, que ha pasado por la batuta del entrenador de Mireya Belmonte, Fred Belnyu, y ahora entrena en la Blume con Bart Kisierowski, se ha convertido en una de las referencias del mediofondo masculino español. Sus marcas le han otorgado un doble billete para el Mundial de Kazán en Rusia este verano, donde asegura que esperan meterse en la final. Mi objetivo, pues yo creo que si quedo en final, entre los ocho primeros del mundo, pues estaría bastante bien, o incluso en semifinal, entre los dieciséis primeros. La verdad es que si quedo entre... si hago eso, estaré satisfecho ya.